La Obrera Central, Obrera Departamental, destaca el retorno del Ministro de Economía, Luis Arce, ya que la implementación del modelo económico social productivo permitió la estabilidad y crecimiento económico de nuestro país. El concurso del compañero Lucho Arce Catacora siempre va a ser de aporte, vuelvo a reiterar, es el actor fundamental para nuestro modelo económico y es el modelo el que hay que cuidar. Hemos visto declaraciones de los empresarios privados también que quieren que se revise el modelo, más nosotros los trabajadores queremos más bien que se profundice, pero es un modelo donde no hay ciudadanos de primera ni de segunda. Estamos viendo que gracias a este modelo económico realmente Bolivia está saliendo de la extrema pobreza.